Hola y bienvenidos a Setas del Cantábrico, el canal de YouTube dedicado a la micología y al increíble mundo de los hongos. Bueno, aquí hemos encontrado la otra tremela que vemos habitualmente por el monte, no la tremela orantia, de la que hemos hablado en otros vídeos, que crece sobre Stereum mirsutum. Esta es tremela mesentérica, aquí como vemos no hay ningún esporóforo, ninguna seta del Stereum mirsutum, porque esta otra seta, tremela mesentérica, crece sobre otro tipo de hongos del género Peniofora y son hongos que no producen esporóforos, no producen setas visibles, son como pátinas en la madera, por lo que esto es lo más prácticamente seguro que es la tremela mesentérica. Tiene prácticamente las mismas propiedades, quizás algo más antidiabéticas, que la otra tremela, la orantia, y la misma comestabilidad. Y mira, y además es curioso porque va acompañada de otra tremela, que es esta que tenemos aquí, que ya hemos hablado de ella en otro vídeo, la tremela foliácea, marrón. Bien, como os decía, viene acompañada de esta otra especie de su género, también tremela, tremela foliácea. No tiene interés como comestible esta. La tremela mesentérica, su nombre, tremela, como dijimos con la otra especie, la orantia, viene a significar trémulo, tembloroso, por su consistencia gelatinosa. Y mesentérica hace referencia al mesenterio, es una serie de pliegues que tenemos dentro del cuerpo, en fin, es algo anatómico. Bien, pues el nombre de esta, tremela, que ya dijimos como en la otra tremela orantia, significa tembloroso, ¿no?, trémulo, por esta consistencia que tiene. Y mesentérica hace referencia al mesenterio, que es una especie de pliegues que tenemos dentro del cuerpo, que cuando se inflaman, se le denomina mesentérica, ¿no?, la inflamación, pues se conoce que se parece, la tremela esta se parece a ese tipo de pliegues. Tremela mesentérica, crece sobre o parasitando hongos del género Peniofora, que son, que casi no se ven, no producen setas, son una especie de pátinas de la madera. Tremela orantia, que es la otra, crece sobre hongos del género Esterium, sobre todo Esterium irsutum. Dos buenas setas, comestibles, propiedades medicinales, como comestibles, no que tengan mucho valor, simplemente como adorno, son bonitas de poner en platos con colores verdes, pero sí tiene propiedades medicinales, y los orientales la utilizan mucho para hacer salsas gelatinosas. Tremela mesentérica, y tremela foliácea, y tremela aurantia. Bueno amigos, pues nada, hasta la vista, no olvidéis suscribiros y hasta la próxima seta.